La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tu puesto En menos calla como su voz Esa canción que sigue entonando Con la sangre sigue llegando Por más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tu puesto